No quería ser médico, yo iba a ser sacerdote, yo creo que no me gustó después de eso, de muchas cosas que vi en el seminario, no me gustó ser sacerdote. Así como atiende en este momento a los hijos de los más chingones artistas de este mundo, así también atiende a mis artistas vulnerables de Jalisco. ¿Qué casos han sido los más difíciles? Yo creo que el primer caso más difícil que me ha tocado, yo creo que es el primero. Todos los pacientes que han estado graves a mi cuidado tienen una parte de mí, una parte que les he tenido que quitar tiempo a mis hijos y que se los he dedicado a otros niños. Siéntanse bien orgullosos porque nos han prestado a su papá para salvar a nuestros hijos. ¿Por qué no les hacemos celebración siempre a los papás así, un pedote como le hacemos a la mamá? Un pinche escándalo. Me hiciste mucha falta, mucha falta en muchos momentos. Buenas y bendecidas tardes, mundo. Hoy vamos a celebrar al papá, el Día del Padre. De una forma muy diferente y muy especial porque hay ángeles terrenales que son los doctores. Que Dios les da un don y ese don lo hacen que sea poderoso ante una mamá porque dan su vida entera por nuestros hijos, por los que las mamás trabajamos y vivimos. Aquí está mi nieto, ven a presentar a quién vamos a presentar y enseña tus pasos del día de hoy. ¿Cuáles son tus pasos? ¿A quién vamos a presentar? ¿Quién es el que te pica y que te pica para que estés sano? Diles quién. El doctor Bonal. ¿Y dónde está el doctor Bonal? ¿Con quién? ¡Un aplauso a mi doctor Bonal con sus hijos! Miguel Ángel Bonal. Hola. Mi princesa. Yo siempre le voy a decir mi nuera toda la vida hasta que me muera porque será mamá de mi nieto. Gracias. Mi doctor Amado Bonal, que le ha tocado la salud de mis hijos. Santiago, papá de mi chanfle y de Mateo. Y de Mateo con una enfermedad diferente, la INVC. Sí, que no se conocía tan frecuente como ahora. Detectada muy a tiempo por mi doctor. Por ahorita vamos a platicar todas las historias en las que un día me hablaron por teléfono estando en qué quiere la banda y me dijeron, Mateo está vomitando sangre, está gravísimo. Y mi doctor Bonal dejó todo, 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 todo fue por él. Y me dijo, tú siga trabajando que al cabo no eres la doctora. Totalidad de platicar, sus hijos. Constanza. Además tienes un hombre bien bonito. Gracias. Hermosa. ¿Qué se siente ser hija del doctor Bonal? Pues se siente súper bien porque siempre vas a tener a alguien que esté ahí para ti, apoyándote, y pues siempre vas a tener a alguien que esté ahí respaldándote. ¡Ay, qué belleza! ¿Oíste? Sí. ¿Chanfle? Para que tú vayas y digas eso de mí. ¿Oíste? Oíste. Qué guapísimo eres, Sam. ¿Qué se siente ser hijo del doctor Bonal? Pues que vas a tener siempre a alguien que te cuide en las buenas y en las malas y siempre va a estar ahí para ti. Y eres un pequeñito guapísimo, déjame decirte. Gracias. Guapísimo. Me encantaste. ¿Y Santi? Y es papá de todos los que en ese momento no tienen a un papá como mis hijos. O sea, él estaba ahí y tiene una frase tan poderosa tu papá que no se me va a olvidar. Por favor, hija, di la frase del doctor Bonal cuando están enfermos los hijos y que tú no puedes dormir. ¿Qué dice él? Si usted no duerme, yo no tengo por qué dormir. Sí. Ese es mi doctor Bonal, me encantas, Bonal. Sí, no, es una frase muy fuerte que mientras... Ya no tengo la edad que tenía. Cuando la inventé, ya me canso, me canso. Ya antes era verdaderamente incansable. Pero la trato de cumplir. Ya termino y ya mi cuerpo ya me dice descansa, me desconecta. Pero sí, sigo escuchando el teléfono en las noches. Sí, sí, contesto cuando me llaman. Bueno, Santiago, mi hijo, que hoy tiene 26 años, papá de mi nieto. Lo llevé cuando tenía como unos 6 años con el doctor Bonal. Y Mateo tenía un año. Estaba recién nacidito. Y desde entonces se hizo cargo de mis hijos, de Santiago. Santiago, hoy del hijo de Santiago, que es este Chanfle, y de mi Mateo. Pero en ese momento era una cosa muy fea, porque Mateo a los 9 años se nos puso enfermo de Lyme B.C. y no sabíamos qué era. Ni cómo se comía, ni qué se hacía, ni qué nada. Pero, como dice Miguel Herrera, yo he visto cosas que me dan pánico en la vida, pero nunca lo que viví con Mateo. A él le tocó también, que yo estaba afuera, y corrió agarrar a Mateo y llevárselo al doctor Bonal, mi tocayo Miguel, el pío Herrera. Lloraba sangre, vomitaba sangre, orinaba sangre. Y no sabíamos qué pasaba. Y el doctor Bonal, este, como el ángel. Y siempre ha sido un ángel para nosotros. O sea, nació mi nieto y no llegó a tierras tapatías. Y la niña dijo, vamos con el doctor Bonal. Y desde entonces, este Chanfle es del doctor Bonal. Así es que este es un pequeño homenaje para tu ser maravilloso. Que tus hijos me cuenten cuántas veces han compartido contigo el momento en el que están partiendo un pastel y que tienes que salir corriendo porque se te pone grave un paciente. Mi princesa, que platícale, por favor, pregúntale. Y hablen todo lo que quieran y platiquen porque este es un homenaje así de pequeñito, pero desde mi corazón y desde la intimidad de mi ser para tu maravilloso y extraordinario ser humano. Hombre. Miguelán Tribunal, te adoro y te amo. Gracias. Voy a cocinar. Sí, claro. Pero para mí es muy difícil esto cuando me lo propusiste. Yo estuve 23 veces tentado a decir que no. Digo, no soy de las personas que me gusta esto. No me gusta. Pero creo que si se dio la oportunidad, se dio la oportunidad y lo tuve que hacer. Y además, cuando me propusiste que el programa iba a ser para los papás, yo creo que el homenaje no es para mí, es para todos los papás. Como lo dijiste, que tienen hijos. Muy pocas veces los hijos se dan cuenta de lo que hacemos los papás por ellos. El mundo ha cambiado bastante, ha cambiado. Ahora no trabajábamos como trabajaban antes. Ahora los papás nos perdemos de más cosas de los hijos. Y empezamos a hacer cosas que a la larga nos las cobran. Por ejemplo, el querer darles todo sin que se den cuenta lo que es, lo que hacemos. Y se está perdiendo mucho eso. Yo, mi papá fue médico, es médico, todavía trabaja mi papá. Amén. Y yo no quería ser médico, yo iba a ser sacerdote. Yo creo que no me gustó después de eso, de muchas cosas que vi en el seminario, no me gustó ser sacerdote. Ahora decidí ser médico porque era una manera de ayudar a la gente. Yo crecí viendo a mi papá que ayudaba a la gente. Ya no se usa, pero antes le pagaban con gallinas, le llevaban huevos, le llevaban muchas cosas. Así le pagaba a mi papá. Y pues yo no veía tampoco a mi papá, como creo que mis hijos tampoco los ven. El precio que tenemos que pagar los papás es perdernos de muchas cosas de nuestros hijos. Y máxima si es doctor. Y pues sí, y yo creo que como papás no nos queremos perder los momentos de nuestros hijos. Como papás queremos estar todo el momento, pero tenemos que tener, pues, escuelas, comida, las cosas que ahora ya cuestan más que lo que costaban antes. Entonces nos perdemos porque somos responsables, porque los papás que somos responsables y yo, bueno, pues, nomás están tres de mis hijos. Yo tengo más hijos, ¿no? ¿Cuántos? Con la señora Alma, que es la mamá de mis hijos mayores, tengo cinco hijos, ¿no? Y con los, la mamá de estos tres, la señora Linda, tengo tres, ¿no? Entonces, y por ahí, no, no, es cierto. No, no, no. No, no, en realidad, en realidad, le decía yo a él, si yo los hubiera traído a los ocho aquí, pues, no, no hubiéramos cabido, ¿no? Pero uno como papá, volviendo a donde estaba, sacrifica muchas cosas por los hijos, muchísimas cosas. Las mamás ahora también lo hacen, ¿no? Pero si se trata de hablar de los papás, yo quiero decirles que los papás somos los héroes que muchas veces ni siquiera nos toman en cuenta. Somos los que ponemos límites, los que llegamos cansados y a veces tenemos que jugar aún más cansados que las mamás. No digo que las mamás no se cansen. Y los que, vuelvo a decir, los papás que somos responsables, tenemos que ver que nuestros hijos sigan teniendo lo mismo, ¿no? Somos los malos, somos los malos de la película, porque yo sí, como papás, lo podrán decir, si no soy, no soy muy, soy chiquiador, pero también pongo límites, entonces no les gusta ya a los niños que pongamos límites. Mi manera de hacer las cosas, yo creo que las mamás que me conocen, pues sí, soy muy apasionado en lo que hago, tengo fama de enojón, tengo fama de eso. No, pero la verdad, yo amo lo que hago, amo a mis hijos, amo lo que hago. Como tú lo dijiste, los niños que van a mi consultorio siguen siendo parte de mi vida porque son una gran responsabilidad. La responsabilidad de yo, y esto es algo muy importante, yo quisiera no equivocarme con ninguno de mis pacientes, yo quisiera tener la sabiduría y la trato de hacer en cada uno de mis pacientes. Es muy difícil porque ahora competimos con las redes, ahora competimos con los mismos médicos nuevos que ahora nos llaman los médicos muy famosos, pero que no creemos en la frenilectomía, por ejemplo, que nos critican de eso. Cuando mutilar no es lo que se debe hacer con el humano, sino dedicarle tiempo a la mamá para que pueda mamar. La verdad, es cada vez más difícil ser un buen papá, es cada vez más difícil que lo entiendan a uno como papá, es cada vez más difícil que lo entiendan a uno en sus intenciones de hacer las cosas lo mejor que se puede. Entonces, sí, el mundo ha cambiado bastante. Y volviendo a eso, mi papá quería hacer otras cosas menos médico, me dio la oportunidad de ser médico, lo disfruto, no me arrepiento de ser médico. Y lo que he sacrificado por ser médico, y mis hijos lo podrán decir, yo creo que se los vas a preguntar si alguna vez no he estado con ellos. Aquí se los voy a preguntar. No, no, no he estado con ellos porque estoy trabajando, porque amo lo que hago, amo lo que soy, amo el poder entregarle a un papá, a un papá y a una mamá, a un niño enfermo, y que puedan seguir disfrutando de sus hijos. Yo a los míos, gracias a Dios, están sanos. Bueno, ahorita Enrique anda enfermo, pero lo pusimos bueno, ¿verdad? Pero está enfermo. A veces se tienen que esperar a que yo los vea, terminando la consulta. O sea, yo soy un papá como muchos de ustedes. Y la verdad es que es maravilloso ser papá. Cada uno, cuando tiene uno hijos, muchos hijos, pues cada uno es distinto. Ahora la experiencia que estoy viviendo con mi hija Alma, que es la mayor de todos, que trabaja conmigo, que se da cuenta de lo que hago, me cuida, por ejemplo. Ahora está al pendiente y me dice, oye, papá, esto, oye, papá, esto, otro. Es médico también, ¿verdad? Ella es la odontóloga, sí. Y es una experiencia diferente, tener una hija trabajando junto contigo es increíble, ¿no? Pero cada uno de los hijos tiene algo diferente. Y trato de disfrutarlo, asimilarlo, porque sé que llegaría viejo. Entonces, cuando esté yo viejo, quizás solo, porque los hijos se van. Pero no vamos a estar nunca solos. Sí, no, no, pero sí, pero... Que les vaya bien a todos. Sí, que se vaya y que tendremos nietos. Y entonces tendremos nietos. Y también se los van a llevar a la chinga, como así se llevaron. Y luego tendremos bisnietos, porque mi familia es muy longeva, espero yo poder tener así. Mis papás ya van a tener su primer bisnieto. Uy, te va a tocar, claro. Sí, entonces, pues yo quiero disfrutar todo esto. Y gracias por dejarme... No, gracias a ti. Que la gente vea un poquito de lo que soy, ¿no? Así es. Y eso es lo más importante, para eso está hecho este canal. Porque aunque usted no lo crea, el doctor, así como lo dice, me costó mucho trabajo que viniera. Porque desde diciembre, que vino a mi cumpleaños, le dije, te tengo que hacer un podcast. ¿Por qué? Porque para mí lo que tú haces es increíble. O sea, realmente la gente tiene que saber. Así como usted lo ve, el doctor Bonal atiende a todo tipo de personas. Y por respeto, obviamente, y por la privacidad y la confidencialidad que debe tener con sus pacientes, no está fregón que uno diga nada. Pero ve a los hijos de los artistas más importantes de la música en el mundo, él ve a sus hijos. Ese es mi doctor Bonal. Y si un día le habla a Eli y le dice, doctor Bonal, necesito que por favor le regales una consulta a mi paciente que no tiene dinero. Ahí está mi doctor Bonal. Doctor Bonal, quiero que vengas en chinga, por favor, al hospital civil. Tengo una paciente con insuficiencia renal cardíaca y quiero que me la revisas. Mi doctor Bonal está ahí. Así como atiende en este momento a los hijos de los más chingones artistas de este mundo, así también atiende a mis artistas vulnerables de Jalisco. Así de grande es su corazón. Es un ser hermoso y es un pequeño homenaje y reconocimiento a todo lo que ha hecho porque él realmente lo he visto salvar vidas. Entonces, hay unas 10 anécdotas o 15 de personas que nos juntamos y que coincidimos en ello, ¿no? La última que nos tocó ver a todos los de la raza es de una morrita que tampoco no puedo decirles quién, pero que tuvo un accidente en un racer y que nos tocó ver al doctor Bonal día y noche salvando la vida de nuestra princesa. Y bueno, así me ha tocado muchas cosas con mi doctor Bonal y pues con mi chanfle. A ver, voy a empezar de aquí para allá o de allá para acá. ¿Cómo empezamos? ¿De aquí para allá? De aquí para allá, dile. De aquí para allá, sí, porque... No, 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 dice. Este, doctor Bonal, que le pone unas inyecciones muy cabronas, dice mi nieto. ¿Qué onda con eso? Bueno, me ha tocado las vacunas nomás, pero de hecho yo creo que... Sí, yo, yo... Porque aguanto. Me aguanto. Sí, crecen y ya lloran, pero de chiquito aguantaba muy bien y no lloraba, ¿no? ¿No la hacía de tos? No, no la hacía de tos, no la hacía de tos, no la hacía de tos, digo... Te han tocado, por supuesto, circunstancias muy complejas con diferentes tipos de criaturas, ¿no? Este, pero... El grado más extremo que te ha tocado. Así que digas, de todos los pacientes debe de haber uno que digas, wow, este fue el más cabrón. Bueno, yo quiero decir una cosa. O sea, yo hice pediatría porque me enamoré de la pediatría cuando estaba en el internado con un médico que me hizo que me apasionara de la pediatría. La pediatría es trabajar con los niños más, digo, con los seres más indefensos, vulnerables y lo demás. Por eso es que digo, es una gran responsabilidad trabajar con ellos. Y lo que más me duele es, en un momento dado, hacer o que sucedan cosas que yo no quiero, que tengan un resultado que no es agradable para los papás. Eso en cada consulta que tengo y en cada paciente que veo. Y hice terapia intensiva, o sea, el ver los pacientes graves, porque cuando yo hice pediatría y estaba ya aquí en el centro médico, que es el hospital de pediatría del IMSS, el centro médico, no existía la terapia intensiva. Ahora, algunas personas que han tenido la oportunidad de tener a sus hijos ahí, pues se habrán dado, no se acordarán, no había terapia intensiva, eran cuatro camas, no había nada con qué asistir, ni nada que hacer. Los médicos hacían cosas como podíamos y sabían en ese momento. Entonces, cuando yo decido hacer terapia intensiva, fue precisamente porque dije, bueno, los niños se mueren sin que se les haga más cosas de las que se pueden hacer. Y me fui a hacer terapia intensiva. ¡Qué terrible! Sí. Ahora, el hospital de pediatría tiene 16 camas. Empezamos el doctor Jorge Garay y yo, él ya no está en el seguro, yo ya me voy a jubilar, si es que no me corren antes, en un año. ¿Quién lo va a correr? No, pues no sé, pero sí. Entonces, ya ahora hay 16 camas. Fue en su momento la terapia intensiva cuando yo salí de hacer terapia intensiva en el Infantil de México. Fue la terapia que tenía el mejor equipo, la mejor gente. ¿Y aquí en Jalisco? Sí, y deberá de seguir siendo así porque la gente que está ahí, yo espero que sigan haciendo las cosas con la pasión con la que fue ideado eso. Claro. Porque se les olvida, te digo, a los jóvenes se les olvida cómo se dieron las cosas. Y entonces, pues sí he tenido muchísimas cosas. Te puedo decir que la terapia intensiva del hospital de pediatría trajimos un gas especial que se llama óxido nítrico. Fue el primer hospital público y de gobierno que lo tuvo al alcance de los niños. Ya ahora ya es muy común que lo tengan en los hospitales, pero fue el primer hospital. Fue el primer hospital donde se hicieron cirugías cardíacas de alta especialidad con sobrevida adecuada para los pacientes. Fue el primer hospital donde se sustituía el riñón de manera continua. Antes existía el hemodiálisis, pero ahora ya existen las máquinas que se conectan en tiempo real y hacen la función del riñón. Del riñón, claro. O sea, ese hospital lo fuimos haciendo porque lo que queríamos era que se diera y se atendiera a los niños de mejor manera. Como ahora se sigue haciendo y se deberá de seguir haciendo. Y cuando tú me preguntas, ¿qué casos han sido los más difíciles? Yo creo que el primer caso más difícil que me ha tocado, yo creo que es el primero. Me tocó en un hospital que está en Providencia, es un hospital verde. No, puedes decir el nombre y le mandamos un saludo. Ahí en San Javier. En San Javier, claro. Sí, ahí empezamos a hacer terapia intensiva, luego en el hospital Arboledas. Pero en el hospital San Javier llegó un niño operado de corazón que habían tenido una complicación posquirúrgica. Ajá. Y que había pasado que el cerebro, una parte del cerebro se había dejado de recibir sangre. Y entonces se había empezado a inflamar el cerebro, ¿no? Ese niño, puedo decir Richie, Richie así se llama, no sé si se me va a olvidar. Cuando me llaman, pues había que hacer un procedimiento que no se hacía tan frecuente. Es más, yo creo que fue la primera vez que se hizo en un niño tan pequeño, que es quitarle una parte del cráneo para que el cerebro por ahí salga y no apachurre el resto del cerebro que está ahí adentro sufriendo. Me tocó. ¿Y eso fue por un accidente que le pasó a Richie? No, es una complicación que se puede tener esperada, más no deseada, en una cirugía de corazón. Ok. Entonces Richie pues estaba a punto de morir porque su cerebro estaba inflamándose e iba a comprometer la otra parte del cerebro que no le llegaba sangre. Que sí le llegaba sangre, pero que estaba apretada, ¿no? Entonces me acuerdo que lo difícil de ese caso fue que pues llega uno a dar alternativas que no se hacían y a buscar quién las hiciera porque yo no soy neurocirujano. Eso acláramelo, las especialidades son importantísimas porque luego va uno con Juan y pues Juan no es Pedro y se necesita Juan y Pedro. ¿Por qué? Pues porque son diferentes especialidades. Entonces, eso platícame porque también es importantísimo. Entonces, el cirujano que quería hacerlo, yo le propondría, oiga, hay que hacer esto. No, ¿cómo se lo voy a hacer? Oye, fueron tres, hasta el tercero se atrevió a hacer y Richie está vivo. Con secuelas, pero está vivo. Pero ese es el caso más difícil, no, pero sí es el que recuerdo porque fue la primera vez que tuve que pelearme, gritar, que tengo fama de gritón, luchar, convencer y pendejear, que también tengo fama de decir que así digo, porque trato de, y que el niño está vivo, ¿no? Esa fue, yo creo que el caso que te puedo decir que es el primero. Y durante todo este año, donde tantos años, tengo 25 años haciéndolo, pues todos los pacientes que han estado graves a mi cuidado tienen una parte de mí, una parte que les he tenido que quitar tiempo a mis hijos y que se los he dedicado a otros niños. Que no me arrepiento y espero que algún día lo entiendan mis hijos, porque el no estar es difícil para un hijo. Pero también para un papá. Y dedicarle tiempo a otro que no representa nada en tu sangre, pero que es la misma o igual responsabilidad. Uno como papá médico quisiera que cuando ya no esté tuviera alguien que tuviera la pasión, el conocimiento, la sabiduría, el coraje, la determinación para poder luchar por un hijo. Y si yo no estoy, pues que alguien lo haga por mis hijos. Y si yo estoy ahí con esta responsabilidad, tú ya lo dijiste, los papás no son médicos, los papás no saben cómo hacer una craniectomía, los papás no saben calcular una mina, los papás no saben cómo moverle a un ventilador, los papás no saben muchas cosas. Tienen que confiar en alguien. Que me acuerdo que en aquel tiempo yo pesaba 62 kilos, yo tenía cara de niño, y llego a proponer un tratamiento que iba a salvar al niño, pero pues dijeron, este güey, no, ¿verdad? Este chamaquito. Y que ahora, a través de los años, ahora cambian las cosas. El viejito soy yo, el anticuado soy yo, el que hace las cosas como antes soy yo. Pero la verdad es que la pasión no se me ha quitado, el coraje por hacer las cosas bien no se me ha quitado, el todavía sacrificar a mis hijos por sus hijos no se me ha quitado, el hacer las cosas con pasión no se me ha quitado. Que para todos hay, pues, seré para algunos héroe, para mis hijos seré el mejor papá, para otros a lo mejor no soy lo que buscaban, pero en realidad una cosa me queda cierta. Nunca he buscado, nunca he querido lastimar a alguien y siempre he buscado el bien del indefenso del que está ahí. Que no les gustan mis métodos, pues, no me les gustan. Pero al final de cuentas... Así es. Los resultados son así. Y déjame que te reconfirme y te confirme que eso es lo que ha hecho que Miguel Ángel sea Miguel Ángel Bonal. Porque de lo contrario no serías lo que eres. Es como si me dicen, ¿por qué se enoja Eli para poder hacer que sea posible? Pues porque esa es mi esencia. Y de esa forma podemos, a través de nuestro carácter, poder conseguir y lograr hacer algo importante por los que más amamos y son los más vulnerables de Jalisco. Entonces, así como tú tienes lo tuyo para poder llegar, así lo tiene el Canelo Álvarez. Y habrá quien le guste el Canelo y habrá quien no, pero que tiene un éxito brutal como luchador, como boxeador, pues lo tiene, ¿no? Así cada quien. Entonces, ese carácter te ha forjado y eso te ha hecho lo que eres. Y voy a decirles algo a tus hijos en nombre de todos los niños, de todos los niños, incluidos mis hijos. De verdad, a nombre de nuestros hijos, siéntanse bien orgullosos porque nos han prestado a su papá para salvar a nuestros hijos. Mateo era una cosa tan indefensa. Todavía recuerdo cuando llegué al hospital y que me decían que las probabilidades de Mateo eran de tres meses de vida, ¿no? Y decían, tres meses de vida. Y cuando llegó tu papá, dijo, háganse un lado, con felicito, buenas tardes, con felicito, buenas tardes. Vengo a ver a Mateo, vengo a ver a Mateo, a ver a Mateo. Yo no estaba, yo estaba trabajando en Televisa, ¿en qué quiere la banda? El Piojo Herrera, mi compadre, lo llevó al hospital. En el San Javier lo atendieron. Y el doctor Bonal dijo, esto no es, esta fiebre no es normal, este sangrado no es normal. Van a ser estos estudios, estos estudios, estos estudios. Pero luego de que habían pasado tres horas de agonía en la que no sabíamos si Mateo iba a vivir o no. Entonces, a nombre de esos niños que están vivos gracias a su papá, pues siéntanse muy orgullosos. Y ese espacio que les quitamos con su papá, créanme, que valió la pena. Porque hay muchos niños vivos gracias a eso. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina